Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos El que quiera seguirme que renuncie a sí mismo que cargue con su cruz y me siga porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre rodeado de sus ángeles y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos que hermosa es esta lectura ¿Verdad? En el día de hoy como la palabra de Dios se nos presenta ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo? En primer lugar el seguir a Jesús Esta es la estrategia digamos así Los empresarios y toda esta gente conocen mucho mejor ¿Verdad? Porque Ñandelañamo y Ñandelañando objetivo Este año queremos llegar a este objetivo Pero para llegar a este objetivo necesitamos hacer una planificación Entonces Ñandelañán de Popeta ¿A quién le llamamos? ¿A los especialistas? Bueno, me해주en todo el aspecto Tienen todos los detalles Mádeboles Voy a ir a ir a poder YOO Voy a ir a poder Voy a ir a poder Voy a ir a poner Voy a ir a poder Voy a ir a poder O sea, toda una planificación Y esa es la estrategia ¿Cuál es la estrategia que cada uno de estos sectores deberán mover para llegar después a nuestro objetivo? Después vamos a evaluar evidentemente, pero aquí Jesús nos está diciendo, el que quiera seguirme, me hablan de objetivo, el seguimiento de Jesucristo secuela a Cristo, el que quiera ser cristiano, el que quiera vivir como cristiano, el que quiera llevar ese sello y ese nombre de cristiano, coma, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, queridos amigos. Esto es esencial y fundamental. ¿Qué quiere decir para nosotros como cristianos? El que quiera seguir, ya dijimos, nuestro objetivo. El que verdaderamente profesa y dice, yo soy cristiano, o sea, yo quiero vivir como cristiano. Bueno, bueno, muy bien, espectacular, entra usted aquí y vamos a... Bueno, te voy a dar las indicaciones. Primero, tenés que cargar tu cruz. ¡Ay, Jesús mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿En qué consiste esta cruz? Que renuncie a sí mismo. El renunciar a sí mismo quiere decir que... Miren que, lastimosamente, hay luego ya algunas mentalidades que siempre están. ¿Qué provecho puedo sacar de esto? Entonces, en esa medida, sí, nosotros vamos a entenderlo. ¿Qué provecho te puedo sacar? En síntesis, después, dendan de provecho y llenar. Entonces, pero también eso nosotros podemos decir a tantas personas que asumen una responsabilidad, o en la tendo, estáis, a la manje, para el frente, que tienen que hacer algo, pero realmente que jacué, alanda, y de provecho hay, a la bebé, llenar. ¿Por qué? Y porque no nos ayudan verdaderamente a organizarnos, a salir, o sea, a hacer que la comunidad pueda crecer. Recuerden, queridos hermanos, que la organización es parte esencial y fundamental de la comunidad. Jaupéarecoñan de la iglesia. La iglesia no está diciendo que nosotros tenemos que mirar al cielo y quedarnos ahí y ver a angelitos. No. Al contrario, nos dice, desde la fuerza de Dios, entonces, nosotros tenemos que ser capaces. Entonces mirar, jugar en conjunto, en comunidad, ser capaz, y para eso se te pone ahí al frente. Y entonces eso es lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? Que renuncie a sí mismo, que no se haga tergrí, que no se haga egoísta, ni laña mañante, ni laña de enteceina, sino que vamos a mirar más adelante. Que cargue con su cruz y me siga, atención, porque muchas veces también, queridos hermanos, podemos desanimarnos. El desánimo es parte también de nuestra vida. No pensemos y no digamos que nosotros nunca nos vamos a desanimar. Claro que nos desanimamos. Hay momentos en los cuales estamos de baja. Hay momentos en los cuales no podemos, parece salir adelante o parece que se nos nubla el camino. Esto va por aquí. Es como cuando vos te vas en el avión, eres ya, lleva a ver, eres Ikea, lleva dentro de esa tiniebla o esa neblina. Andén derecha, invadida, pero eres joina, eres joina. Entonces, así también es nuestra vida. Es una confianza total, plena, ¿verdad?, en el Señor. Y termina con esta parte. ¿De qué realmente le servirá al hombre ganar el mundo entero si después pierde su vida? Por eso que nos está llamando. Lo esencial y lo fundamental, queridos hermanos, tiene que ser una buena organización, organización con mucha honestidad, organización con mucho cariño, amor y deseo de que todos podamos estar mejor, todos podamos crecer, todos podamos vivir como cristianos, comprometidos en el amor y que todos podamos tener las mismas posibilidades. ¿Me entendieron? Vean lo que viene a la ñandé, ya, y añandé. Porque de qué dice, te sirve a vos, de qué, de la rega nambán, de la rega nambán, mi vida, de qué le servirá al hombre si después está perdiendo su vida. Porque de esta manera, de una manera egoísta, perdemos nuestra vida, perdemos nuestra vida. Eso nos dice nuestra fe. Si nosotros somos egoístas y no somos capaces de compartir y de hacer bien las cosas, estamos perdiendo nuestra vida. Así es que, queridos hermanos, yo tengo que caminar ahora para hacer un camino de bien, un camino en que pueda formar verdadera comunidad y seguirte a ti. Que así sea. Que así sea.